El sábado en punto de las 9 de la mañana, comenzó la eliminatoria de judo en la rama femenil y varonil de la Universidad 2016, la cual se realizó en el tatami del gimnasio universitario de la UAPJO por las féminas. Las que van al regional son Karina Pérez, Nadia Martínez, Arelis Aquino, Soledad Ortiz, Cintia Salinas, Cristian Méndez y Mané. Los judokas son Fernando Raviera, Cristian Zamora, Erwin Bravo, Alejandro Jiménez, Onésimo Martínez, Pablo Santiago y Mario Navarro. Las universidades que participaron fueron UAPJO, Anáhuac, Urse y el Tecnológico del Istmo. Los mencionados representarán a Oaxaca y a su universidad en el mes de marzo en la etapa regional de la Universidad 2016. Para MBM Deportes, Jair Toledo.